El día, el día que me quiera verás La granza que engalanda, la rosa que engalanda Vestida de fiesta con su mejor color Al viento las campanas dirán que ya es mi río Y locas las montanas se contarán tu amor Esta noche, la noche que me vieras Vestida azul del cielo Losas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que él verá que él es mi consuelo Yo no quiero que nadie a mí me diga Que de tu dulce vida No llames a rencar mi corazón Una mentira tilde Para esperar Que no se me haya amado Yo no quiero que nadie se imagine Con voz de amarga y onda Mi eterna soledad Las horas pasan Y el minuquero muere Las pesadillas de su lento pintar Volver Con la frente marchita La nieve es el tiempo Latiaron los cielos Sentir Que es un sombra la vida Que veinte años en nada Que se vi la mirada Errante en las ondas Te busca y te novia Vivir Con el alma cerrada A mi dulce recuerdo Que lloro otra vez